¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles mitad de la semana. Un grupo de trabajadores que pertenece al Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de El Salvador protestaron a mañana de este miércoles 18 de marzo en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez para exigir que se cumplan las medidas necesarias de prevención frente a la pandemia del COVID-19. Nuestro Centro Judicial todavía sigue recibiendo a más de 2.000 personas a diario debido a que el 80% de trabajadores están activos todavía en nuestra institución. Pero lo más triste es que el área jurisdiccional es la que está más vulnerable ante la situación que está pasando en nuestro país, ya que los juzgados todavía siguen celebrando audiencias sin medidas de protección adecuadas. Los trabajadores en este momento no han sido dotados ni de mascarillas, ni de alcohol gel. El Salvador se encuentra en una emergencia sanitaria y estado de excepción, pero el órgano judicial no ha llamado a su personal a suspender labores. A pesar de que el gobierno aún no confirma ningún caso positivo de coronavirus, el presidente Bukele ha solicitado que el sector más vulnerable de empleados públicos y privados estén en casa para prevenir el contagio de esta enfermedad. Autoridades del Gabinete de Salud ampliaron la información sobre las medidas que en la actualidad realizan para prevenir el contagio del COVID-19. Se sigue un constante seguimiento a las infecciones respiratorias agudas, específicamente a los ingresos por neumonía. También estamos haciendo una vigilancia estrecha en todos los pacientes que tienen algún tipo de complicación respiratoria grave, inusitada, para dar seguimiento a todas las posibilidades de que dentro del territorio nacional hayan casos de esta nueva enfermedad. El viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, anunció que de momento hay 20 personas al interior del Hospital Saldaña bajo estrecha vigilancia por enfermedades respiratorias. La noche del pasado martes 17, el presidente salvadoreño anunció que las pruebas de los casos sospechosos que analizaba dieron negativo al coronavirus. Para este miércoles hay 59 pruebas más pendientes de análisis. Ante la crisis financiera causada por la emergencia del COVID-19, el Gabinete Especial de Crisis Económica explicó en conferencia de prensa las medidas que tomarán para sacar adelante la economía de las familias salvadoreñas. Entre las cinco medidas anunciadas por el Gabinete está de que las personas afectadas por el COVID-19 no pagarán servicio de energía eléctrica, agua, telefonía y televisión por cable por un periodo de tres meses. Los pagos pendientes serán distribuidos en un periodo de dos años y no generarán mora ni intereses, además de que no deberán afectar el récord crediticio de las personas naturales y jurídicas. De momento en El Salvador ya se han cerrado los servicios de mesas, en los restaurantes también se han reducido las concentraciones a no más de 50 personas, por lo que se han cerrado los parques y plazas. Y cinco microbuses de la Ruta 100A resultaron calcinadas luego de que en una de las unidades se registrara un cortocircuito provocando el voraz incendio que las consumió. Lamentablemente pues todavía habían cinco unidades que tomaron fuego y parcialmente una de las oficinas de la Ruta 100, me parece que es Transportes de Ciudad Arce, S.A.D.C.V., el nombre de la empresa. El hecho se registró en el barrio El Rosario de Ciudad Arce, en el predio donde guardan las unidades específicamente en el kilómetro 42 de la carretera antigua que conecta la capital con el occidente del país. El cuerpo de bomberos se trasladó a este lugar y solo reportaron pérdidas materiales. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que es importante acatar las recomendaciones de las autoridades y si no es necesario, por favor no salga de casa. Así cuidará de usted y de su familia. Yo soy Ana Vilma Margelli y los espero mañana para compartirles más información.